Chau, chau Nos despedimos, muchísimas gracias por todo Porque somos Puro bebé Para Dalmita que está cumpliendo años No uses más el plural, no hables de los dos como si todo siguiera igual No te vas a disculpar, no tienes moral para enseñarme lo que es amar Te lo juro, nunca más, nunca más me voy a entregar Te puedes ir, todo bien, nunca me amaste como yo te amé Me puedes reír, me da igual lo que sufrí, espero no vivirlo más Estuve mal, ya pasó, no sabes lo que es el amor Sábado 13 de febrero, te esperamos Un saludo para Dayana, ahí del otro lado Un besito para ella, vamos Te puedes ir, todo bien, nunca me amaste como yo te amé Te puedes reír, me da igual lo que sufrí, espero no vivirlo más Estuve mal, ya pasó, no sabes lo que es el amor Muchísimas gracias de corazón Que todo quedo atrás, yo ya no sigo a mis sentidos por miedo a sufrir Y me vuelvo a entregar con toda la verdad Soy un hombre apasionado que no sabe amar Si esto va a ser así, debo cuidar de mí Mis ojos han cansado de verme llorar Mi corazón apasionado se ahoga en el dolor Buscando en lo profundo alimento del amor Vení que esta pasión no termine jamás Yo quiero un día amar y también quiero ser amado Porque hoy el hijo es ser tu amor y ya no ser tu esclavo Sentir que esta pasión no tiene punto final Y así poderte amar Mi corazón apasionado se ahoga en el dolor Buscando en lo profundo alimento del amor Vení que esta pasión no termine jamás Yo quiero un día amar y también quiero ser amado Porque hoy el hijo es ser tu amor y ya no ser tu esclavo Sentir que esta pasión no tiene punto final Y así poderte amar Oh 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 ¡Suscríbete!